Y representantes del Ministerio de Salud descartaron la presencia de casos de gripe AH1N1 en Esmeraldas y señalaron que se dispuso a todos los funcionarios de los subcentros de la provincia el control preventivo ante la aparición en otras partes del Ecuador. El Ministerio de Salud Pública se preparó en el 2012 para enfrentar el rebrote de la pandemia de la gripe AH1N1 con la inmunización de 3.5 millones de personas a nivel nacional. Hemos, este rato, nos preparamos el año anterior, digamos vacunando a todos los grupos de riesgo niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas de tal manera que tenemos este rato ya un nivel de inmunización en la población que nos permite adelantar de que estamos preparados en ese sentido. La Dirección Provincial de Salud cuenta con el antibiótico necesario para atender la presencia de algún paciente con el virus. En el otro tenemos las dosis suficientes, el Tamivir, el Tamiflu en caso de que hubieran, tenemos más de 100 dosis en la provincia. Fíjense que cuando apareció el H1N1 tuvimos 50 casos que necesitaron medicamento de tal manera que estamos abastecidos en toda la provincia y estamos preparando nuestra red para eventualmente establecer áreas de triaje que nos permita dar una respuesta inmediata. Hasta la semana 28 del año en curso se han reportado en el país 53 casos, de los cuales 16 se encuentran en tratamiento desde hace dos semanas, según lo reporta el sitio oficial en la web del periódico Telégrafo. Si yo tengo un familiar que tiene un síndrome gripal, primero, por favor, no utilizar analgésicos, si eso estamos haciendo una campaña con las farmacias, porque eso nos oculta el cuadro clínico y no nos permite evaluar un caso complicado. Y segundo, el lavado de manos para la población, porque el contagio es de manera directa, ya sea por a través de las gotitas, cuando la gente respira, tose o a través del contacto manual. Mientras la provincia se brinda en contra de la H1N1, la doctora Bernarda Salas, directora provincial de salud, confirmó que dos personas han fallecido a causa del dengue grave. Tenemos este año dos muertes de dengue, así que eso, lamentamos esos casos, pero otra vez, como yo digo, la ciudadanía, es imposible controlar el dengue sin una participación ciudadana. Usted sabe que el dengue nace, crece y se reproduce en pequeños espacios de agua, de tal manera que necesitamos que la gente elimine los criaderos, por favor, en sus patios. Vamos a trabajar con la población como siempre. Las diferentes unidades de salud también han tomado acciones preventivas a fin de evitar muertes por este tipo de virus. Carlos Sosa, Telecosta.